Granada Mi cantar Hecho de fantasía Mi cantar Flor de melancolía Que yo te vengo A dar Granada Tierra sangrentada En tardes de todos Cerque conserva El embrujo De los ojos moros Sueño rebelde Gitana cubierta de flores Y besa su boca migrada Como la manzana Que me hable de amores Granada Cantada En coplas preciosas Tengo otra cosa Que darte un ramo De rosas De rosas de suave fragancia Que me dieran marco La virgen Morena Granada Tus tierras Te llenas Peditas mujeres De sangre y de sol ¡Ole Morena! ¡Ole! Granada Granada Manola De rosas Te llenas De rosas de suave De rosas de suave Y de gracia Que me dieran marco La virgen Morena Granada Tu tierra Tu tierra Estás llenas De heridas mujeres De sangre y de sol Estás llenas ¡Ole! 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 ¡Ole!